muy buenas a todos chavales bienvenido un día más ni forest y underground vamos a continuar por donde lo dejamos el último día después de la carrera mirad qué carro trinco qué barbaridad la madre que me paro vamos a ver qué es lo que yo iba a hacer dame un momentillo donde vamos a ir hoy vemos dónde está el coche vale hay una hay un circuito aquí abajo vamos a activar el gps que ponga un momento a little del alarm vamos al día por cierto vamos a contar cuántas carreras quedan nos queda uno dos tres cuatro portadas un dos tres 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ahora cuántas carreras hay arriba y una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve diecinueve y cuatro portadas vale esto son cinco carreras por portada más o menos cinco carreras por portada por lo tanto vale vamos a hacer cuatro carreras y una de la underground racing league esta vale así que yo veis que cuatro hacemos hemos dicho esta vamos a contar cuatro y una de la url que tengo el micrófono en medio vale ya lo he quitado vamos a ver esta patrocina por lo tanto esta suelta billetes escucha campeón se ha estado ganando para tu patrocinador está atento a esta carrera así que tienes que dar un buen espectáculo cualquier cosa que no sea ganar es un fracaso a ver qué vuelta bueno Ya, hijo de la gran puta hace eso, cabrón. ¡Aleem! Mala idea activar el nitroso ahí. Claro, al principio me he equivocado porque el circuito estaba al revés de como yo pensaba que iba a ser. Yo pensaba que esta curva la tenía que tomar, venía yo desde donde estoy viniendo ahora. Aquí me tengo que quedar a la derecha, es lo contrario de lo que he pensado. ¿Vale? ¿Recordáis el power que le había dado la vuelta al coche? Bueno, ahora está a 4 segundos porque parece que se ha chocado, pero estaba a 1.80, ¿vale? Si yo me doy la vuelta estoy a 26 segundos, ¿vale? Ok. Muy bien. Es más que nada para poder seguir ganando. Nitro. 0.80 lo tengo, tío. Ya, pues ese empujón que me han dado ha sido clave. No sé por qué he querido tirar por ahí. Pero es que soy gilipollas, no hay otra opción. Yo tengo que tomar ataque. No viento, no hay otra opción. atraso. Ah! Tолько tenemos que quedar小区. Tenta. ¡Vamos ya Hol– So ingreso en mi hotel. Ya hasta queda una vieja. Ahí tienes Spencer. Hoy le estoy dando un buen espectáculo a mis patrocinadores. Nadie me puede decir lo contrario. Y obtengo a 0,7. Lo obtenía a 3 segundos y lo obtengo a 0,7. Y estoy yendo rapidísimo, que voy a 300 km por hora prácticamente. No, 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 no. De verdad me quedo flipando. madre mía aún así tres segundos nada más le he sacado neones nuevos muy bien que vamos a hacer ahora lo que tenga más cerca hay ahí otro circuito otro par de carreras url no 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 madre mía no no mira un novato déjame que te lo pongas fácil dame la pasta antes de empezar y procura no ponerte en medio no quiero que me partide la paliza que le voy a dar a estos pardillos es un circuito muy similar al que acabo que haces la No, 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 no. ¡Gracias! Tampoco me tengo que esforzar muchísimo. Cuanto coge la autovía otra vez, los pillo. Da igual el tiempo. Ese tío tenía un skyline. El que iba primero. Ya no lo tiene. Vale, vale, corre. No, lo pillo. Buenísimo, amigo. Vale. 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 Espabilando. Dos parras de cinco minutos y medio. Un RX7, eso es lo que yo quiero. Un RX7, por favor. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, tenemos una URL que la podría echar ya. La quito de en medio. Solo los mejores consiguen que le inviten, así que tengo que decir que me has impresionado. Sin tráfico ni distracciones, solo tú y cinco tíos más que quieren hacerte morder el polvo. Cada vez que ganes conseguirás algo más de reputación. Como ves, cinco mil pavos la carrera. Me ha tocado salir en lo primero. Creo que es la primera que he hecho con este tío, con este coche. Tres segundos me saca. No gira nada. O sea... No entiendo nada. Gira super pop. No, aquí hay... Aquí hay que cambiar algo porque no puede ser que sea tan jodidamente tronco girando este coche, la verdad. Es que volante a fondo a la izquierda y no frena. Vamos a ver. Vamos. ¿Sabes qué? Coge el pragmatismo y tíralo por la ventana. Vamos a ver. Esto es un juego para niños. Seguro para niños. Un juego para niños. Tira el pragmatismo y la ventana. Eso que polla es. Optimiza el coche usando los reglajes de potencia más adecuados para cada circuito. Con esto sacarás lo mejor del coche. El test dinámico y el circuito de prueba te ayudar a conseguirlo. Vale. 430 N, 280. Aquí ya hay potencia. Vale. 4,35 segundos. Configuración de reglas. Suspensión. La suspensión controla cómo el fondo del coche hace cambios en el terreno y ante las fuerzas específicas de las curvas. Los componentes de la suspensión funcionan en equipo y tienen que ajustarse para que lo haga bien. La forma normal es ajustar las barras de torsión, después los amortiguadores y a continuación los muelles. Pronto te vas a meter en lo serio, así que querrás configurar la aceleración y la velocidad punta. Vale. Ok, esto es lo que yo quiero. Vale, la EQ. Tengo el turbo. Los turbos meten más aire en el motor. Más aire quiere decir más potencia, así que óxido nitroso. Eso sí que es la leche. El gas emboteñado proporciona un aumento temporal de potencia al meter el gas frío en el motor. Pero hay que tenerlo. Joder, es que sí he ganado. Vale. Correcto. He ganado... No, bueno. Sí, he ganado par. He perdido un poco de potencia. Así que me da igual. He ganado una aceleración y he perdido en velocidad máxima, que da igual no me he puesto a 320 todavía. Vamos. Vamos a probar. Vamos. 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 Muy bien. Se me adelanta el... ¿Qué hace? Ojo, me acaba de pasar ahí, hermano. Si me adelanta uno, no pasa nada. Porque así le puedo pillar rebufo. Vale. Me queda flipado. Mierda que ha pasado ahí. Venga, amigo. Tú me vas a servir para cargar todo el nitro. Me va a salir. hace que hace este pente mucho tiempo el que me saca aquí voy cuarto con esto no tengo ni para pipas esta curva es que el nissan el otro frenaba una locura se frenaba entraba una curva que daba gusto y 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 ¡Suscríbete! No sé, es que estoy viendo que está decepcionando un poco el coche, o sea, corre mucho, pero yo no quiero que el coche corra mucho. No quiero que corra mucho, lo único que quiero es que entre bien las curvas y que corra menos. En las rectas todos corremos. No gira nada, o sea, tiene una mierda de giro. Me encanta el fondo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ya tienes que jugar así, ¿verdad? Sí ¡Gracias! 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 Me matamos por culo ¡No lo veo yo! ¡Gracias! ¡Vale otro! Levanto el pie de acá y digo, voy a aspirar No gira No No quita coño toda la carrera haciéndolo bien aguantando y hacen eso y le sale bien y enganchan la carrera a 200 kilómetros por hora entienden lo que me joda a mí es que si eso lo hago yo estoy en cámara de vuelco seis vueltas de campana la columna de la dirección en el maletero eso es lo que pasa no esto no tendría que dar segundo como mucho y y y y y y y y y Amo 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 Am ¡Suscríbete! ¡Aaamigo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! Que yo no quiero... No me voy a calentar una carrera, la verdad. Porque ahí hemos estado aguantando lo máximo y de repente te pasan, se chocan de frente contra una pared de lado, ¿vale? Y de frente... Y caen rectos. Yo llevo muy malamente la injusticia esa en los videojuegos, ¿eh? A mi me toca... Es que la dificultad no hay que tener ni puta idea. Esto es injusto, no es difícil. A ver, vamos a ver. Muy bien. Pura aceleración. A tope... Esto imagino que es para que qué parte frene más, ¿no? Vale. Vale. Si he ganado algo de tiempo... Es que he ganado uno de par. A ver... Muy bien. Vamos a probar. Vamos a probar. Sé... Saludos. Que sígane ama. Cada Vamos a ver donde me sacan ahora, aquí en la primera fila. Tres segundos me saca. Eso y le sale bien claro, eso hace eso y vuelve a la carretera, a mi si me pasa eso te voy a asegurar como gira ese, quiero girar yo. Me da esa dirección, no es que quede primero, es que lo doblo. Me da esa dirección. Me da esa dirección. Me da esa dirección. La cojones. y tiene la suerte de que otro lo pone recto la opción a esto es así aquí, me he distraído yo otra vez, la misma y verás como eso no lo hace en la última vuelta y verás vamos a ver ¿cuánto llevamos? 40 minutos vamos a hacer una foto y lo vamos a dejar por aquí perfecto no voy a perder más tiempo otro día cuando mentalmente esté mejor y para menos gilipolleces pues cuando te tires tres vueltas haciéndolo lo mejor posible y ellos por la puta cara porque es que no es que me diga no es que está equivocándote no, por la puta cara tienen un coche que gira como si fuera eso es que yo no lo entiendo yo me quedo flipado así que vamos a ir si quieres que tu coche salga a la portada de esta revista es mejor que llegue en los próximos 2.30 าง bracelets ataca no mentir te preocupes no, no es que yo se me ha arreglar el cristal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!